Porque las ferias deben cerrar con un buen espectáculo y la feria de Atequizayán presenta los espectaculares, poderosos, desbastadores los torones de la selección jalisciense de Posto Brambil Este domingo 29 de enero 5 de la tarde Atequizayán presenta en el ruedo a los cajones los torones multicanpeones de la selección jalisciense A ver más actuación especial en el ruedo el orgullo del pueblo los mejores torones, mezquias, terroristas del rancho, el mezquite En sus lobos graban escuelas los jinetes guerreros escuelas del pacífico de Poncho Becerra y el reto que el público espera En todo México se espera este reto El campeón de canciones, el holonito contra el valiente Pépido de la ciudad de Colima Ambiente, asazo musical Ruge, la tuba y la tambora, bandas salvajes Preventa 100 pesitos 100 Pide tus boletos en mercado musical Carros de Periponeo y lugares de costumbre Este es el domingo 29 En Atequizayán Quejar y peyo No, 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 no ¡Sos musical! ¡Sos musical! ¡Sos musical!